¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash Royale, es otro capítulo más de los cofres de suscriptores En esta ocasión vamos a abrir 15 cofres super mágicos, 15 cofres super mágicos que son vuestros, son de suscriptores Y lo estoy haciendo así últimamente porque es más fácil de organizar para mí Y porque tenía muchos, en este caso cofres super mágicos, suele ser de los que más me enviáis Cofres super mágicos y legendarios suele ser de los que más recibo Así que después de este capítulo intentaré ir poniéndolo de una forma normal, como lo hacía siempre Mezclando cofres mágicos, super mágicos, legendarios y todo eso Bueno, para iniciarme en el canal, para quien no sepa que va a esta serie simplemente lo que hago es que Vosotros me podéis enviar clips, que son vídeos cortos de aperturas de cofres mágicos, super mágicos, legendarios, cofres de elección de clan Y yo lo que hago es descargarlos, apunto vuestros nombres para mandar saludos Los grabo uno a uno, los edito y luego suelen quedar bastante chulos Tengo que aclarar que prefiero que no me envíéis vídeos de momento Porque tengo muchísimos y estoy intentando sacar poco a poco todos estos vídeos Pero si me seguís enviando es que entro en un círculo vicioso en el que nunca acabo Así que por favor, si no es un vídeo muy muy épico no me envíéis más Y bueno, como siempre os pongo una cifra de likes para el siguiente cofre de suscriptores Y esta vez van a ser otros 2.000 likes, como siempre Así que si os ha gustado, dejad ahí un like Dicho esto, vamos con el vídeo Empezamos con un cofre super mágico de Ale Mamani Un saludo para ti, gracias por este vídeo Vamos a darle un par de segundos para que le entre ahí a su cuenta Ahí está, es un cofre super mágico que le ha tocado por el ciclo Y se va a gastar unas poquitas gemas sin desbloquearlo rápidamente Pero antes nos va a decir que legendaria quiere que le salga Y no me he fijado mucho, creo que era un minero, un cementerio lo que ha marcado Vamos a ver si tiene suerte y le sale alguna de las legendarias que le falta Porque como hemos visto le faltaban 4 o 5 legendarias, no me he fijado mucho la verdad Y ahí empieza la apertura del cofre, 29 flechas, 86 cañones La mitad más o menos de especiales Están todas las comunes, están todas las especiales, están todas las épicas chicos Y viene legendaria, le sale un dragón infernal para mejorar el nivel 2 Lástima que no te haya salido una legendaria nueva Segundo cofre super mágico de Asier Fernández San Un saludo para ti, gracias por este vídeo Hayan empezado a abrirlo Han salido 100 comunes más o menos La mitad más o menos de especiales Están, creo que la mayoría de comunes Están todas las especiales Ojo, no sé de que arena es este cofre super mágico 15 épicas nada más No sé si están todas, no estoy muy seguro Pues sí, sale un dragón infernal que desbloquea Tercer cofre super mágico, este de Edu Peralta Un saludo para ti, gracias por este vídeo En este cofre super mágico de arena 9 He visto que tenían que salir en torno a 21 épicas Por eso en el cofre anterior he dudado No sabía de que arena era Y bueno, es una pequeña aclaración Creo que han salido todas las comunes Han salido todas las especiales Ojo que se salen ahora 21 épicas O sea, que va a salir legendaria Sale un cementerio que desbloquea Vamos con otro cofre super mágico más De Guillén Martínez Un saludo para ti, gracias por este vídeo Como veis es un cofre super mágico Que le ha tocado por el ciclo Y le quedan aún 16 minutos para poder abrirlo Pero no puede esperar más Así que supongo que se va a gastar un par de gemitas En desbloquearlo rápidamente Y ahí está Se ha gastado 2 gemas Y empezamos como no puede ser de otra manera Con oro 52 duendes 9 lápidas Faltan muchas casas aún La mitad más o menos de especiales Están todas las comunes Están todas las especiales Y vamos a ver 21 épicas Están todas las épicas Y creo que hay legendaria también en chicos En este cofre de Guillén Le sale un leñador para mejorar a nivel 2 Quinto cofre super mágico De Jorge el Crack Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale en este cofre super mágico Empezamos ahí de una manera un poco épica Salen 5 épicas ya Todas las comunes Todas las especiales Faltan todavía cartas épicas Salen todas las épicas Y esto quiere decir chicos Que viene carta legendaria Vamos a ver que carta le sale a Jorge Y no sé por qué no le da hasta nervioso Le sale un leñador que desbloquea Seguimos Otro cofre super mágico más Este es de José Luis Zamora Un saludo para ti Gracias por este vídeo No sé de qué arena será Pero han salido tan solo 2700 de oro Eso indica que es un cofre de arena un poco baja Bueno creo que han salido más o menos la mitad de especiales Están creo que todas las especiales No lo sé muy bien No sé de qué arena es este cofre Están todas las comunes Están todas las épicas Y sale legendaria también de este cofre Una princesa que desbloquea José Luis Pues felicidades Compañero Juanjo Gamer nos envía este cofre super mágico Un saludo para ti Gracias por este vídeo Empezamos ahí con la mitad más o menos de especiales Ya salen 6 épicas Todas las comunes Están todas las especiales Todas las épicas Y creo que viene legendaria Así es Sale un minero que desbloquea Otro cofre super mágico más Este es de Luis Un saludo para ti Gracias por este vídeo compañero Y vamos a ver Es un cofre super mágico Que le ha tocado por el ciclo Vamos a ver si tiene suerte Le sale alguna legendaria Aquí tienen que salir 19 épicas Por lo que he visto ahí En la descripción de ese cofre Y bueno Empezamos con oro No puede ser de otra manera 37 esqueletitos Vamos a ver que más sale 4 épicas ya Vamos a ir contando poco a poco La mitad más o menos de especiales Vamos a ver Todas las comunes Y creo que faltan todavía especiales Están todas las especiales Están todas las épicas chicos Y creo que viene legendaria Le sale una princesa Que desbloquea a Luis Pues felicidades Por esa legendaria Seguimos Con los cofres super mágicos Tenemos uno de Noob Noob Un saludo para ti Gracias por este vídeo Si es así como se llama Noob Noob Y vamos a ver Vamos a ver Si abre ese cofre super mágico Es nivel 7 Por lo que acabo de ver Va a pedir unas cartas Así que vamos a darle unos segundos Ha pedido gigante noble Y va a abrir ya ese cofre super mágico Vamos a ver 2400 de oro Es poquito oro Es un cofre super mágico Supongo que de arena baja Están todas las comunes Creo Están la mitad más o menos de especiales Están ahora todas las especiales Están todas las épicas Creo que han salido 15 Como en el vídeo anterior De los primeros vídeos ha sido Así que creo que también viene legendaria Así es Le sale un sabueso de lava Y lo tiene ya para mejorar a nivel 2 Wow Potty nos envía este cofre super mágico Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver que le sale Empezamos ahí con casi 5000 de oro Salen 78 cartas comunes 15 especiales Están saliendo muy divididas No me gusta cuando salen así Están todas las comunes Están todas las especiales Si, si, si Están todas las épicas Si, eso Quiere decir chicos Que viene legendaria Le sale un minero Para mejorar a nivel 2 Seguimos con los cofres super mágicos Este es de Ricardo Meyer Un saludo para ti Gracias por este vídeo Tiene también un cofre del clan Tiene cofre gratis Y cofre de coronas Así que Vamos a ver si sale alguna legendaria En estos cofres Y luego vemos el El cofre tocho Que es el cofre super mágico El que es más probable Que tenga legendaria Por lo pronto Super mágico lo abra un poco más despacio Porque si no me va a ser imposible comentar Y creo que ahora nos va a mostrar La legendaria que quiere que le salga Le gustaría que le saliera un minero Me parece una buena opción Un tronco Un mago de hielo Una princesa Tiene bastantes Legendarias por desbloquear Así que espero que En este cofre super mágico Haya una legendaria Una de las que no tienes A poder ser Han salido todas las comunes Están todas las especiales Creo que están todas las épicas Y sale una legendaria Que desbloquea Y es el dragón infernal Tot1202 Nos envía este cofre super mágico Un saludo para ti Gracias por este vídeo Es un cofre super mágico Que también le ha tocado Por el ciclo Vamos a ver Que legendaria quiere que le salga Solo le falta el sabueso Así que sería ideal Que en este cofre super mágico Le saliera Esa única legendaria Que le falta Que es el sabueso Y también le gustaría Creo un mago eléctrico Para mejorar nivel 2 Podría estar muy muy bien Así que vamos a ver Que legendaria Le sale Si es que le sale Alguna legendaria Aún no lo sabemos Tienen que salir 22 épicas Así que Vamos a ir contando Poquito a poco 24 especiales Están la mitad de especiales Más o menos No sé si han salido Todas las especiales Aún no Ahora están todas las especiales Están todas las comunes Tienen que salir Muchísimas épicas Salen todas las épicas De golpe Y creo que viene legendaria Vamos a ver Si es una Es un sabueso de lava Que es la carta que él quería Le sale un leñador Para mejorar a nivel 2 Que no está nada Nada mal Warrior XD9 Nos envía este cofre Super mágico Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vamos a ver Que le sale en ese cofre Super mágico 71 cartas comunes No tiene buena pinta Están saliendo las cartas Muy divididas La mitad más o menos De especiales Están todas las comunes Creo que están todas las especiales Tienen que salir muchas épicas Salen todas las épicas Creo No sé si me equivoco o no Pero yo diría Que están todas las cartas Y viene legendaria Vamos a verlo ahora Cuando está dudando Es porque él sabe Que sale legendaria Así es Sale un minero Que desbloquea Vamos a continuar Con el penúltimo Cofre super mágico Este de ZX Yo Palapro Un saludo para ti Gracias por este vídeo Vaya motes Os ponéis para saludar Madre mía Vamos a ver Vamos a ir comentando un poco Aunque me he perdido Creo que están todas las especiales Tienen que salir ahora Muchas cartas comunes Creo que están todas las comunes Las cartas épicas Creo que han salido divididas Ay que lástima No hay legendaria En este cofre Super mágico Y para terminar Os traigo una super apertura De José Tumax Un saludo para ti Gracias por este vídeo Tiene ahí para abrir Un cofre super mágico Mágico de clan Un cofre épico Así que vamos a ver Que le sale Ojo Uy Sale un peca Y vamos a ver Vamos a ver Que le sale En todos estos cofres Que tiene aquí para abrir Por lo pronto En el cofre de plata No sale nada En este cofre gratis Lleva dos cartas Así que tampoco va a salir nada Y vamos a tranquilizarnos Un poco En este cofre gratis Tampoco sale nada Pero tranquilidad Quedan muchos cofres buenos Queda un cofre mágico Super mágico Y de clan Y en esos cofres Puede tocar algo Así que vamos a ver Este cofre de clan Si lleva alguna carta legendaria Bueno han salido De la mitad de comunes Están todas las comunes Están todas las especiales Están todas las épicas Si hay legendaria En este cofre De clan Vamos a ver Vamos a ver Le sale un cementerio Aún le faltan Tres cementerios más Para subir a nivel 3 Pero bueno Poco a poco Se van consiguiendo Las legendarias Que se necesitan Para ir mejorando De nivel Así que paciencia Vamos ahora con el cofre épico Aunque ya lo ha abierto Han salido Bastantes épicas Han salido Bebé dragón Ejército de esqueletos Guardias Y ballesta Y ahora vamos a ver Ese cofre mágico Por lo pronto Llevamos ya Una legendaria En ese cofre de clan Que está genial Y ahora vamos a ver Que sale en este cofre mágico Están todas las comunes Que Ojo Ojo que puede llevar Legendaria también Ahí Nos ha troleado Nos faltaban cartas épicas Dependiendo de que arena Sea ese cofre mágico Lleva más cartas épicas O menos Y puede llevar legendaria O no Y ahora vamos Con el plato fuerte Que es ese cofre Súper mágico Vamos a ver Si terminamos Este capítulo De cofre de suscriptores Con legendaria En este cofre Súper mágico Y como estaba comentando Me he perdido Siempre me pasa lo mismo No sé como lo hago Han salido todas las comunes Creo que han salido Todas las especiales Pero faltan cartas épicas Chicos Así que No va a poder ser Les salen 19 pegas Y les sirve para mejorar A nivel 5 Hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un like Porque como he dicho En la intro A los 2000 likes Intentar ir publicando Otro vídeo de cofres De suscriptores Así que lo he dicho Si os ha gustado Dejad ahí un like Que no os cuesta nada Y quería recordaros Que podéis suscribiros Al canal para más vídeos Que podéis seguirme En Twitter y en Instagram Deís los enlaces En la descripción Y nada chicos Nos vemos